Esta oportunidad nos acompaña la compañera Lucía Romayra Medina y como siempre el compañero Radamés Jamal. Compañero que me permite preguntar, se dirige a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes. En primer lugar, señalarle que la reunión del Comité Político del Día de Hoy contó con la presencia de 31 miembros del Comité Político. Solamente estuvieron ausentes la compañera Margarita Sedeno, que presentó excusa, el compañero Perúcho Jiménez, que también presentó excusa, el compañero secretario general, por su condición, el estado de salud en que se encuentra, el compañero Bernal de Pared, y además también el compañero José Tomás Pérez, que como ustedes saben, está en este momento en Estados Unidos. Solamente estos cuatro compañeros no estuvieron presentes en la reunión. La reunión abordó varios temas. En primer lugar, se conoció el tema relacionado con el tema de la integración de la Junta Central Electoral. Y lo que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana quiere reiterar, que ha sido nuestra oposición y la queremos reiterar, es que en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que considera pertinente, es que la Junta Central Electoral se integre sobre la base del consenso. No importa quiénes sean, lo que al PLD le interesa es que esa Junta Central Electoral cuente con el aval de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la República Dominicana. Reitero eso, para que no se confunda la posición del Partido de la Liberación Dominicana. Ya en este momento, en que el Senado de la República se aboca al conocimiento del tema de la Junta Central Electoral, queremos dejar clara la posición del Partido de la Liberación Dominicana. En segundo lugar, hoy la reunión se dedicó a abordar todos los relacionados con el montaje del noveno congreso ordinario del Partido de la Liberación Dominicana, que como ya hemos señalado, va a ser dedicado al compañero José Joaquín y Don Medina. En ese sentido, en el día de hoy, la comisión del Comité Político que está trabajando en el montaje del Congreso presentó un informe detallado de todos los pasos que se están dando y que habrá que dar para garantizar el éxito del Congreso. En primer lugar, el Comité Político acordó el lema del Congreso. El lema del Congreso será Hacia la transformación y el fortalecimiento de la identidad partidaria. También se acordó ampliar la comisión organizadora, proponerme al Comité Central, en la reunión que se va a celebrar próximamente, la ampliación de la comisión organizadora. De la siguiente manera, que se incluyan como miembro acto de la comisión a los lugares de la Secretaría de Organización y a los compañeros al lugar de la Secretaría de Asuntos Electorales. También ampliar a cinco miembros del Comité Central y igual cantidad de representantes de los organismos de base del partido. Como todos ustedes saben, la semana pasada se presentó aquí una lista de integrantes de la comisión organizadora y entonces ahora lo que estamos planteando, que se le va a plantear al Comité Central, porque esto tiene que validarlo al Comité Central, que esa presión la integren cinco miembros del Comité Político, cinco miembros del Comité Central y cinco miembros de la base del partido. Lo que se espera es que el Comité Central seleccionen sus integrantes y que los integrantes de las bases del partido se han propuesto al Comité Central con recomendaciones del Comité Político. También se conoció el cronograma de las actividades del Congreso y se acordó lo siguiente. En primer lugar, se decidió convocar para el próximo 4 de octubre en el Comité Central. Como ustedes saben, habíamos planteado originalmente la reunión de la Comité Central para el 27, para el 29. Esa reunión ahora se moviliza para el día 4. A los fines de que entonces tengamos también tiempo suficiente para poder reunir ya la plenaria del Congreso que se hará el 11 de octubre. Lo que quiero es dejar claro. Se mueve la reunión de la Comité Central del 29 al 4 y la apertura del Congreso se mueve del 4 al 11. Eso a los fines de que todavía también el partido tenga tiempo suficiente para conocer los documentos que deberán ser bajados a la base del partido. Adicionalmente a esto, en la reunión de hoy se conocieron dos documentos fundamentales del partido. Se conoció la propuesta de estatutos del partido, la modificación de los estatutos del partido y también se conoció la modificación a la línea organizativa del partido. como son temas fundamentales del Congreso, se acordó en el transcurso de la semana que se inicia el lunes, ambas comisiones se reúnan para unificar los criterios de forma tal que lo que se plantea en la línea organizativa esté en correspondencia con lo que se plantea en los estatutos. Y en atención a eso se acordó a los fines de validar lo que se decida lo que decida en esas dos comisiones que el comité político se volverá a reunir el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en este lugar a los fines de reivindicar eso. También se presentaron una serie de documentos que fueron elaborados por las comisiones del comité político ya fue elaborada la línea política del partido la nacional y la internacional ya fue elaborado también en el documento relacionado con la declaración de principios del partido de la liberación dominicana y también se ha elaborado el documento de la relación partido, gobierno y sociedad. No sé si hay algún otro tema compañeros que ustedes entiendan el fin de teoría. No sé si hay algún otro tema que se entiendan No sé si hay algún otro tema que se entiendan de la la